1, 2, 3, 4, 5 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenas saludos culés! ¿Qué tal estamos? Brutal debut de Messi ayer en la Copa América Partidazo del crack argentino En la victoria del Alguiceleste ayer contra Canadá Por dos goles a cero Con una asistencia magistral de Leo Messi Que sirvió para que la araña Álvarez Abriera el marcador contra los canadienses Vamos ahora con esta parte La última entrevista que dio Messi Y que ha dado la vuelta al mundo Vamos a por ello A mí yo le gusta que esté ¿Te tirás alguna? ¿Pegá la derecha? No, 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 en los partidos no Después sí que hablábamos, comentábamos Pero también depende de los momentos y cómo se lo decís Porque Thiago lo asimila de una manera Porque son diferentes ellos de carácter Sí, los tres son muy diferentes Thiago por ahí mucho más sensible Le cuesta más O lo asimila de peor manera Si le decía algo malo Ah, si es más susceptible Sí, pero hoy que entiende mucho más Que está más grande Y que juega más Él ya mismo se da cuenta Cuando, o él siente Cuando hace algo bien Algo hace mal Y me busca a él ya Para hablar y comentar Y a Mateo no A Mateo le puedo decir cualquier cosa Él es el más histriónico me parece Es el más malo que se ve Qué sé yo Sí, aparte de chupo huevo Lo que yo le diga Sea bien o mal Él lo toma de la misma manera Y Ciro es muy parecido a mí Ciro Ah, Ciro es el más parecido a vos los tres Y a nivel de carácter, sí Es más, lo hablamos mucho con Antonella Que cada vez más Tiene más cosas de carácter mío ¿Pero por ejemplo en qué cosas? Yo soy raro también, viste ¿En qué eso es raro? Tengo mi locura, mi momento ¿Cuáles serían tus locuras? Qué sé yo Por ahí estamos todos juntos Están jugando Hablo del tema de los nenes Están todos juntos jugando Y están todos jugando Y él no participa Porque le chupamos vos Lo que están jugando O está de noche Ah, está fuera de ese lugar O la agarran Como sería una cosa como de colgado Así Sí, la agarran a la locura Y no le puede hablar Porque puede arrancar para cualquier lado Y bueno, está bueno porque Porque es muy parecido Y me vuelvo al comienzo de la charla Cuando dijiste y me quedé Con el tema de la edad Sentís que hoy estás disfrutando Mucho más todo Todo En todo momento La selección Más allá de haber ganado todo Porque sí Todo lo que Los que podían decir Bueno, pero hoy Esto es lo que falta Ya hoy no falta nada Ocho balones de oro Champion Campeón del mundo Ganaste todo Copa América Ganaste todo Digo ¿En qué cosas vos sentís que decís Ah, bueno, esto lo estoy disfrutando Va, va, va Es un morfi No sé O qué cosas No, lo que te decía antes El día a día En los entrenamientos El estar Con mis compañeros ¿Sos de acostarte O dormiste muy tarde acá? Y acá sí Nos quedamos hasta tarde Jugamos mucho A las cartas Al truco Al truco Sí ¿Sos buen jugador de truco? Sí, me defiendo ¿Qué sé yo? ¿Sos me ves a natear mucho? No, no ¿Qué sé yo? ¿Sos un tipo que arranca la partida? No juego La verdad que no juego ¿No tiras falta envido de una? No, no La verdad que me gusta ¿Sos conservador? Sí, un poco Pero bueno Jugamos Jugamos a tres Así que Yo generalmente juego Con Rodrigo Y con Lea Ah, el trío es Rodrigo, Paul Leandro Y vos Claro Y bueno Hacen tres contra tres Claro ¿Y quiénes son ahí Los más competitivos Para que vos decís Guau Hay varias parejas Jugamos mucho Contra Kuti Licha, Nahuel Fide, Ota Gio también ¿Ya tienen? ¿Ya dividido? ¿No se cambian En su equipo? No A veces sí A veces vamos Vamos rotando Y vamos tirando los reyes A ver quién le toca Pero sí Generalmente Jugamos de esa manera Jugamos mucho No soy de jugar mucho a truco Pero cuando estamos en las concentraciones La verdad que jugamos casi todo el día Y no dormimos tarde Pero eso, bueno Es un poco eso ¿No? El estar con ellos En pasar el tiempo juntos A veces no jugamos la carta Y estamos todos en una habitación Tomando mata Hablando Mirando tele Y en todos esos momentos Lo valoro mucho Porque sé que cada vez Falta menos Para que se termine todo Y que De alguna manera o otra Lo voy a extrañar Porque sé que cada vez Falta poco Para que se termine todo Messi avisa Claramente Que su retirada Está muy cerca Y ahora vamos Con la última revelación Sobre el crack argentino Leo Messi Rechazó Ofertas De Florentino Pérez Que prácticamente Doblaban Lo que estaba Cobrando en el Barça Vamos a por ello ¿Crees que habrá homenaje Con la puerta De presidente? ¿O no? No sé si con la puerta O con quien sea Pero lo que sí está claro Es que Si te pone la cruz Estás muerto Sí Pero yo pienso Que como todos Cuando ponemos cruces Cuesta levantar Hombre Si él se va dolido Pero lógicamente Es lo que hablábamos Antes de la desilusión A veces Quizás te vas La desilusión Afecta más Porque no te lo esperas La desilusión Afecta muchísimo más Que no de golpe y porrazo Te digan Él fue la desilusión ¿Por qué? Porque lo que sí está muy claro Es que Él había tenido ofertas Para irse Importantes Del Real Madrid Del Madrid Sí O sea Y de muchos clubes ¿Del Madrid varias veces? No sé cuántas veces Pero sí Del Madrid O sea Él ha sido del Barça Y es del Barça Él tenía esas dos cosas Era muy argentino Como muchas veces me decíamos Que Leo es muy argentino Y era muy del Barça Y lo que hacía Cuando hablaba del Barça Hablaba de sentimiento Y es verdad O sea Lo que pasa es que él Con quien sea Pero yo pienso Que tiene que recibir Un homenaje Estos grandes jugadores Tienen que ser estandartes De aquí Muy cordo Juanjo Cuando le viste llorar De esa manera El día de su adiós ¿Qué pensaste? Es que aquel día Estaba muy jodido Aquel día Estaba muy jodido Aquel día Ya habíamos quedado Para entrenar Porque Creo que era un viernes Yo he visto Adioses de jugadores Donde han llorado Hemos visto todos muchos Yo no había visto nunca A un jugador Salir llorando Bueno es lo que te decía De sentimiento De desilusión Era sentimiento puro Él no se lo esperaba Fue dos días antes De venir a entrenar Llegó un viernes Desde Ibiza Pensando que iba a firmar Sí Y el viernes había quedado Con él Porque me había escrito Y para venir a entrenar Porque el equipo Estaba afuera Había quedado contigo Para entrenar el viernes Un día después De cuando le echaron Entonces Ya pasa esto Entonces Porque esto no lo sabía nadie Entonces Él Es la desilusión Es la desilusión Porque Aquí con un año más Se hubieran podido hacer Muchas cosas Sí Se hubiera podido Sobre todo Para hacer crecer A los jóvenes Yo siempre lo he dicho Messi lleva Tres cosas En su corazón Su familia La selección Argentina Y el Barça Y ahora sigamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que San Laporta Se puso en contacto Con Leo Messi En esta misma semana Para ofrecerle Dos cargos Uno El de embajador Del club Y el otro El de director Deportivo Es decir Que Messi Puede elegir Uno de estos Dos cargos Dos cargos Del Barça Cuando cuelgue Las botas El próximo año 2025 Pero ahora viene Lo más interesante La misma fuente Afirma Que primero Messi Por respeto A Deco No aceptaría No aceptaría El cargo De director Deportivo Del Barça Y segundo Por el amor Que siente Hacia el club De sus amores Nuestro querido Barcelona Aceptaría Aceptaría El cargo De embajador Del club Estaremos Atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Y forza Messi Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos